De compañero, don Pedro, estamos en vivo para Panamericana. Usted ha sido compañero de don Roberto en la selección, pero también en Universitario de Deportes. ¿Cómo lo tomó esta sensible noticia que hoy lamentamos? Me siento triste por la partida de Robertito. Ha sufrido mucho porque la diabetes que tenía, tú sabes que es una enfermedad que ataca todos los órganos. Así es, ha sido una lucha muy larga que él ha podido soportar, sin embargo. Con garras, se ha estado defendiendo de todas esas enfermedades que ha tenido. ¿Pudo visitarlo? ¿Pudo él ir a su vivienda? ¿Tuvo tiempo de poder despedirse de su gran amigo? Pese a la lucha que él ha tenido, seguramente él hubiese querido que lo recuerden con esa carisma, con ese buen humor que siempre a él lo ha caracterizado. Era un tícaro. Extraordinario jugador. El niño terrible. El niño terrible. El niño terrible, Kenneth. Y justo con eso nos queremos quedar. Con el niño terrible, quédate todavía con los amigos que están llegando al velatorio de Roberto Chale en Jardines de La Paz. Quédate ahí todavía, Kenneth, para poder tener información de cómo se viene llevando y a qué hora exactamente le dan cristiana sepultura a Roberto Chale para todos sus seguidores también que están pendientes de este punto. Vamos a irnos ahora.